Bueno, ¿vas a votar por Lescano? Por supuesto que sí. Ah, muy bien. Sí es mi candidato y es mi partido. Y te está llamando, se hablan, o sea, mira cómo se ríe Mauricio. Bueno, pues es que no tiene por quién votar. Mira cómo se ríe Mauricio. Bueno, pues es que no tiene por quién votar. Mira cómo se ríe Mauricio. Bueno, pues es que no tiene por quién votar. Mira cómo se ríe Mauricio. Bueno, pues es que no tiene por quién votar. Mira cómo se ríe Mauricio. Bueno, pues es que no tiene por quién votar. Mira cómo se ríe Mauricio. Bueno, pues es que no tiene por quién votar.